En este momento, tengo en mis manos las llaves de un BMW X6 2013 con solamente 8 millas. Uno más de mis sueños ha sido realizado, gracias a Dios primeramente, y gracias a una de las más grandes oportunidades nunca antes visto en la historia de Mercado en Red, de la cual es Organo Gold, viviendo el verdadero estilo de vida número uno. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Todo es posible solamente que lo programes en tu mente. Asegúrate de que el próximo año, 2003, tus metas ya estén escritas, y corras a su máxima expresión y verdaderamente puedas lograr tus verdaderos sueños, porque todo es posible si lo puedes creer. Hoy en día, en mis manos tengo las llaves de un BMW X6 2013. Aquí podemos observar el verdadero estilo de vida número uno del mundo. Desde el Valle de San Fernando, California, te saluda Dionisio Rosales. Tú puedes lograr todos los objetivos que tú desees. Víralamente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos en presencia, que verdaderamente, gracias a Dios, a Organo Gold hemos logrado. Esto ha sido uno de los más grandes regalos, uno de mis sueños, escrito. Wow. Aquí estoy con mis beijos, Emanuel y Abigail. Verdaderamente, tú puedes disfrutar del estilo de pizza número uno del mundo con tus niños. Tú lo puedes lograr. Tú lo puedes crear. Gracias, gracias, señor Young. Gracias por tu cooperación y gracias por tu servicio. Este es el señor Young de BMW, San Fernando, California. Y por favor, díganle a los hombres del mundo cómo se paga esta carta. Cache. Aquí tenemos los documentos totalmente pagados en cacha. ¿Cuánto es esta carta, señor Young? $85,000. Selling again. $85,000. All right. Gracias a ti. Muchas gracias. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless. God bless. Thank you. You're very welcome, sir. Enjoy. All right. Mix the emeralds and the diamond, like a smoothie. No puedes creer, no puedes crear. Todo es posible. Primeramente, si crees en Dios y tus metas y tus objetivos están claros y definidos. Todo es posible. Determínate y decídate triunfar. Y nos vemos en la cima del éxito. Nice. It lets me know why. Why would I run. It lets me know why. Why would I run. Sir, Mr. Mini. Hey. These are great men. Everything rises and falls.